Así que le damos la bienvenida al Estudio Sin Escape a Lesslie y yo. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No nos vemos de la última vez. Desde que nos fuimos a bailar samba. Lesslie y yo compartimos un viaje en Río de Janeiro. Sí, súper divertida. ¿Por qué no nos llevan de nuevo? Sí, ¿no? Vamos en el próximo año. Tú que paras viajando. Y Lesslie tenía un shortcito. Acá. Pero es que hacía mucho calor, pues. Y los brasileños y Aldo Pinasco, locos. No podían más. Vámonos, Daniel. Pues la pasamos chévere, ¿no? Sí, bravas. Fuimos al Mundial. Uf, buenazo. No, no fuimos al Mundial. Fuimos al Carnaval. No, qué Mundial, oye. Al Carnaval. No, es que también fuimos al Mundial, pero sin ti. Ay, qué malo. Estás sacándome pica. Oye, yo sé que te gusta mucho el cine. Ya viene el Cemetery General 2. Nos vas a contar todos los detalles, pero ahora hay que descubrir los errores. Ya. ¿Cómo eres con eso? Pero yo soy bien despistada. Tú me ayudas. Te digamos, pero vamos a ver primero la escena. Es una película de terror, ya que vas a abrir una nueva película de terror. Claro. Se llama La noche del demonio. ¡Qué miedo! La noche del demonio. Vamos a ver la escena y ustedes en su casa también traten de descubrir el error. Ya. ¿Listo? Ya. Suerte, ¿ah? Primera escena. Ahí les va. Ahí está. Uy. ¿Qué? 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 Foster, ¿qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Crees que caídas? ¿Crees que caídas la cajita? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Por qué caídas la cajita? ¿Qué? No entiendo. ¿Estás bien? ¡Que ahí está el demonio! No, ese no es el error. ¿Qué tal? ¿Algún...? ¿Nada? Es que acá muchos se mueven, acá los chicos me distraen. Apio, muévete, pues, que no me ve el monitor. ¡Caramba! Escucha, la luz, creo, ya estaba prendida y la volvió a prender. No sé. ¿Puede ser eso o no? ¿De nuevo? Ya, otra vez, ¿ah? Va la segunda vez. Sáplenme, pues, sáplenme. Vamos a ver la misma escena. Es un error. Es bastante... Notorio. Notorio, ¿no? De verdad. Ya, te voy a una pista, ¿ya? No, ya no me vas a invitar, ¿no? No, casi, no. Escucha, la pista tiene que ver con el vestuario. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ok, vamos a ver la de nuevo. A ver. A ver, chequea. Ya está aquí. ¿Qué pasó? ¿Ya? Oye, pero bien faltoso ese error, ¿ah? A ver, cuál quiere usted en su casa, a ver cuál puede ser. Digo ya, no. Sí, 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 a ver si lo hace bien. Estaba con BVD y ahí estaba con camisa y corbata, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, a ver. Sí. A ver. ¿Cómo será? ¿Seguro? ¿Con camisa y qué? ¿En el demonio? ¿En la noche del demonio? No, pues... Ah, el protagonista. O el bebito. El bebito estaba con corbata. Vamos a ver. A ver, vamos a ver la resolución de la noche del demonio con Eñe. A ver. El bebito era... Quisiera que estaba con corbata. ¿Ya ves? Ah. Y la escalera, hay un escalón que no pisa. La escalera se arregló y se puso la corbata. Ahí se puso, fue la corbata. Ah. ¿Sabes quién ha sido? El demonio. El demonio. Y Lesslie ha venido con moño. Claro. Oye, aquí está el error, ¿no? No hay elipsis de tiempo, de un momento a otro. ¿Cómo se les ha pasado? ¿Has visto? Pero ¿sabes qué? En Cementerio General 1 no hay ningún error. No. Porque sabíamos que venías y hemos visto con lupa la película. Y no hay ni un noob, se alucina. ¿De verdad que no? Sí, sí. Qué bueno. ¿Ya ves? Y hoy en la segunda parte nos vas a contar qué tal la experiencia y todo eso. Ya. Porque la 1 fue muy exitoso y ahora... Claro que sí. ¿Tú viste la 1? Por supuesto. La vimos con todo el team sin skate. Muy bien. O sea, que salió. Bueno, no. ¿Qué te parecen las figuras que hemos traído al estudio? Oye, qué chévere. A mí me gusta el osito, pero el osito siempre está. El osito siempre está. ¿No? Sí. Ya ves que yo me he dado cuenta. Pero, pero... No te lo daríamos, pero está desde la primera temporada, está un poco con chico. Pero yo lo leí. El chato lo tiene que mandar a lavar. Es más, el chato usa ese relleno para salir de fin de semana. Oye, el Darth Vader. Darth Vader, dos chakis. Pero te voy a... ¿Sabías que esas estatuas son hechas en el Perú? ¿De verdad? Sí, por una artistaza que las hace y las exporta para Comic Con, para ferias internacionales. Yo quiero un Batman para mi cuarto. ¿Sí? ¿Te imaginas despertarte todas las mañanas y, señor director, muéstranos a Batman, por favor? ¡Qué miedo! ¿Te gustaría enseñar tu cuarto? Mira los abdominales, me muero. Gracias. Y eso que... ¡No, oye! ¡Ah, de Batman! ¡De Batman! Lo paja de ese Batman es que en los cachitos puedes colgar tu ropa. ¡Claro! Si lo tienes en tu cuarto. Ok, ¿te mostramos entonces quién hace las estatuas? Sí, claro. Oye, increíble.